Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a comenzar con nuestra nueva serie modelando un autobús. Esto viene desde cero, así que vamos a comenzar haciéndolo en, bueno, vamos a comenzar, no, vamos a hacerlo en Blender 2.8 simplemente porque, vamos, está a la vuelta de la esquina y lo que vamos a utilizar es básicamente lo mismo, si usted no tiene o si su computadora no soporta el Blender 2.8, tranquilo, no hay ningún problema, lo que vamos a hacer puede hacerse perfectamente en el 279 sin demeritar absolutamente nada en cuanto al trabajo se refiere. Bien, lo primero que voy a decir y este video es más que todo preparatorio porque recordemos, esto requiere definitivamente una preparación determinada, voy a borrar acá el cubo, porque no vamos a modelar a través de un cubo, sino que vamos a modelar a través de un solo vértice, así que, pues nada, si usted creía que vamos a modelar a partir de un cubo, no, 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 simplemente un vértice, así que vea, lo primero que quiero que veamos es esto, Active Tool, Workspace, estamos en Tool, ahora en View, si vemos hay un View, 3D Cursor, Collections, Annotations, y hay un Create, en donde está, bueno, el EV Generator, que es un Add-on, el Spline Generator, y el Archipack, que es un Add-on para hacer cuestiones arquitectónicas, trae ciertos presets, unos presets, como, qué le digo yo, ventanas, puertas, etcétera, etcétera, y también está el Generador de Paisajes, o de Landscapes, así que, si usted se está preguntando, hey, qué se hizo, dónde está la Background Images, ya no está, eso es lo primero que hay que decir, así que, esto se va a hacer, vea nomás, Shift A, lo primero que vamos a hacer, es venir aquí donde dice, Image, y vamos a hacer Background, voy a irme donde quiera que haya puesto mi, mi, ah, mi referencia, que no me acuerdo dónde está, no está aquí, seguro está en, aquí estás, esta de acá, mire nomás, ahí lo tenemos, sí, de acuerdo, esta es nuestra imagen de referencia, ahora bien, lo siguiente que tenemos que hacer, porque esto, como ustedes se habrá dado cuenta, pues es, simplemente, lo ha posicionado, en el centro de nuestro cursor 3D, antes, en, con el Background Images, teníamos la gran ventaja, de que podíamos como que modificarlo, ahora, vea, yo tengo seleccionada la imagen, sí, ahí está, sí, voy a ponerla donde debía estar, y, puedo decir, Empty Draw Size, eh, hacer un Mirror, un Snap, un emparejamiento, emparentamiento, perdón, eh, borrarla, etcétera, 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 pero, pero, no hay una forma de fijar esta imagen, a, por ejemplo, una vista de cámara determinada, si usted ve, pues, nada, aquí estamos, a donde está, y nada más, aquí yo puedo, por ejemplo, Lock to Object, o hacer un Lock to Street Curse, o hacer un Lock Camera to View, que si yo le doy aquí, pues, la cámara se va a fijar ahí, sí, y nada más, me voy de regreso, ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues, bueno, lo primero que vamos a hacer, es, por supuesto, preparar las, eh, las imágenes para que nos sirvan de referencia, básicamente, solo necesitamos, eh, bueno, necesitamos las cuatro, definitivamente, pero, vamos a empezar con dos de ellas, simplemente para hacer la parte frontal y la parte lateral, donde va la puerta, la puerta donde suben, donde sube el público, como quien dice que utiliza esto, ok, así que vamos a mover esto, vamos a moverlo, y vea que vamos a hacer algo, vamos a poner el Snapping, vamos a activar el Snapping, donde quiera que esté, ok, aquí, eh, digamos que va a estar Absolute Grid Snap, ok, 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 ok está en la vista de frente ya entonces si usted recuerda podíamos como que fijar nuestro objeto con base a dónde estaba en qué vista estaba pues hoy podemos hacer exactamente la misma historia vamos a ver si me permite bajar un poquitito no donde donde a estas ok me voy a acercar porque necesito que esta parte del piso como quien dice quede sobre el eje x digamos que ahí está pero perfecto ok dicho esto dicho esto y vuelvo y repito vamos a pretender que este es el centro del autobús y que estamos precisamente ahí vamos esta es la vista de frente en realidad sabe que ya pensándolo bien no tendría que haber hecho eso tendría que haber traído este de acuerdo porque esta es la vista de frente del de nuestro de nuestro objeto donde estás donde estás pero muchacha por dios dónde está porque no me deja aquí estás ok ahora digamos que ese es el centro y sólo tengo que ubicarla ahí vea digamos que está en el centro es lo estoy haciendo a ojo pero en realidad pues creo que quiero confiar que tengo bueno ok está la parte del frente de acuerdo ahora vamos a la vista de un lado vamos a hacer en el número 3 y aquí una vez más vamos a añadir este ahora sí como esto es la parte lateral digamos ahora sí me voy a dar el lujo de venir y hacer esto ahí y digamos que este es exactamente el centro de nuestro autobús sí digamos en realidad y siendo que prácticamente la parte de un lado se asemeja tremendísimamente a la del otro pues quizá lo único que vamos a modelar ya al final es la parte trasera porque si usted ve acá tiene exactamente la misma cantidad de detalles y la única diferencia es que acá si yo me acerco aquí a éste tiene este yo quiero pensar que es una especie de pomo y éste no lo tiene pero nada más de acuerdo así que esa es la forma ahora me voy al 1 y vea ahí está en el centro de mí de mi viewport tengo la parte frontal de mi autobús de acuerdo y si doy a 3 en el teclado numérico pues tengo la parte lateral ya 3 es la vista ortográfica derecha en realidad no importa como le digo porque prácticamente es exactamente la misma historia en un lado y en otro pero vamos a empezar por supuesto con la parte frontal después nos vamos a ir ocupando de extruir lo suficiente como para modelar el resto de acuerdo pero digamos que básicamente la parte más importante es esta bueno la parte más importante digamos de la preparatoria del período preparatorio quiero decir de este modelado que vamos a hacer muy probablemente o nosotros no hayamos puesto exactamente donde se deben las cosas o en la imagen no esté a escala perfecta estoy nada más anticipando me pero pues hay las similitudes son tan grandes que no va a hacer falta por ejemplo le le desde ya puedo decir que por ejemplo este espejo no va a quedar a la misma altura si usted se da cuenta si si tras hacemos una línea recta de aquí para acá pues no está a la misma altura la parte más alta de 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 este de este brazo del espejo que sostiene el espejo es más baja que ese mismo que la parte más alta de ese se supone que es el mismo brazo de la parte frontal así que por ejemplo en la parte del brazo definitivamente habrá cositas que pues no van a quedar exactamente a tono de acuerdo es más si usted ve aquí está entonces podemos es más lo vamos a hacer en estos momentos simplemente porque lo creo necesario ahí estás me voy a acercar un poquitito solamente porque donde estás por dios este se pierde ah está aquí abajo ok decía me voy a acercar un poquitito porque quiero que esto quede exactamente ups en el centro un poquito ahí estás solamente para tratar de que pues quede a la misma altura sin embargo mmm sabe que no vamos voy a poner esto un poquito más abajo simplemente porque de lo contrario va a quedar demasiado la la diferencia déjeme ver déjeme ver esta es la parte alta que es aquí así que definitivamente esto hay que bajarlo un poco se puede hacer con medidas exactas sí por supuesto vea que yo aquí estoy lo confieso de aragán pero se puede hacer con medidas exactas lo ideal es hacerlo con medidas exactas ahora se está preguntando cómo pues vea pues eh 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 podemos acá eh ver a dónde está en qué posición está nuestra imagen de referencia sí pero vuelvo lo estoy haciendo así como que muy haraganamente lo confieso a ver más o menos por ahí creería yo sí creería que sí está bastante bastante a a nivel ok eso era lo que crees está bastante a nivel así que esta es la primera parte de todo lo que nos espera y vea que nos espera un trabajal trabajal sabroso ya lo siguiente vamos a hacer y prácticamente es nada más el inicio y el final también de al menos de este vídeo por supuesto de esta primera parte preparatoria de la construcción o del modelado pues de nuestro autobús lo primero que vamos a hacer después de esto de este relajo que acabamos de hacer es simplemente venir y hacer shift a ir a mesh e ir donde dice single vert entiéndase un solo vértice si usted no lo tiene puede irse a edit preferences y venir aquí donde dice object y añadir extra objects tanto bueno sobre todo en la parte de mesh sí aquí este extra object es precisamente lo que va a hacer que su extra vértice se añada si usted ve me vengo mesh single vert también como recomendación vámonos a edit preferences podemos venir y buscar por ejemplo math no déjeme ver dónde era que estaba por dios estaba en bueno acá si usted se da cuenta sólo para que vea cuáles son los addons que tengo por ejemplo en términos de mesh ok en términos de mesh tengo el landscape el archipack el bolt factory que es para crear tornillos y el extra objects así que definitivamente es el extra object el que tenemos que activar sí entonces dele click aquí y una vez que le dé el click se viene donde dice save y ya la próxima vez pues y dele click donde dice save on exit para que la próxima vez ya no tenga que volverlo a activar el addon el complemento bien lo último que vamos a hacer el día de hoy shift a le decía mesh single vert add single vértice y pues ahí ya tenemos nuestro vértice añadido que dónde está exactamente donde se encuentra nuestro cursor que está exactamente al centro de nuestro viewport dónde vamos a empezar a modelar pues vamos a hacer g mire cómo está ahí está ah tengo activado el snapping así que de momento no me interesa tener añadido o activado el snapping perdón así que vamos a hacer hacia abajito más o menos por ahí no sé si lo ve ahí está en naranjita este chiquitito espero que lo pueda ver ya lo vamos a extruir así que lo primero bueno lo primero no vamos que esto ya sale como lo tercero es añadir un mirror modifier para tener la posibilidad de ver lo que estamos haciendo vamos a de momento vamos a activarlo donde dice clipping sí así que de hecho primero lo vamos a desactivar porque si no nos va a dejar pasar de ahí y vea ahí está extrusionándose el muchacho ahora sí démosle clic a clipping porque si no pues que nos va a quedar un poco feucho ok algo más que quiero que notes si se da cuenta aquí nos damos cuenta que no hice un buen trabajo a la hora de posicionar mi imagen de referencia si por qué porque esto tendría que haber quedado al centro así que voy a buscar dónde es que está el el respectivo ah pero es que tengo por alguna razón se desactiva y tengo que volver a activarlo ahí más o menos quizá un poquito hacia la izquierda un poquitito pues no sé no me termina de convencer otro poquitito ups mucho ahhh vea que acabo de cometer un hijo macho ok ahí está ahí estamos bien ahora sí volvemos a seleccionar vamos al modo de edición con tab eso siempre se mantiene y vamos a hacer x solamente para llegar hasta donde debe de llegar la extrusión ahora hacia acá otro para acá otro para acá sabe que no necesitamos de momento hay que ahorrar la mayor cantidad de geometría posible por favor sí porque pues porque sí hay que hay que hay que tener en cuenta que mientras mayor sea la geometría mientras más high poly sea esto más difícil va a hacer sí entonces vamos a ver en el 3 vea dónde está vea dónde está sí está aquí estamos modelando esta parte de acá así que podemos venir y hacer vamos a darle clic aquí para poder seleccionar todo hacer un b g y y lo dejamos ahí sí vamos a acercar otro poquito y vamos a hacer a a dos veces para de seleccionar y ahora esto g y ahí ahora porque no lo subo porque entonces he hecho a perder este que tengo aquí al frente sí ahí estamos ahí ya no queremos que se mueva más de acuerdo ahora este es un solo objeto sí vea entonces qué es lo que vamos a hacer acá pues vamos a seleccionarlo todo y vamos a hacer e y x no ups es y perdón perdón ahí ahora aquí prácticamente llegamos al final del digamos de la mitad del objeto porque si se da cuenta pues esto está aquí como división así que qué es lo que vamos a hacer vea s y 0 para ponerlo recto y luego g y simplemente para llegar ahí a la mitad de nuestro objeto qué vamos a hacer ahora vamos a hacer a vamos a presionar el punto sí en la tecla donde se encuentra su punto y vamos a decirle por favor vea esto vamos a seleccionar 3d cursor el cursor 3d de nuevo no no vamos a hacer perdón no vamos a seleccionar el cursor 3d porque está aquí y no es exactamente ahí sí estaba tomando yo en cuenta que iba a ser el cursor 3d así que no punto y vamos a decirle individual origins vamos a hacer control m m vamos a hacer m m m vamos a hacer vamos a hacer ah pero qué tonto claro sí no lo duplique no lo duplique tengo que duplicar el objeto shift d ahora control ah punto perdón control no sino que punto y quizá lo ponemos como active element y hacemos control m y enter y ahora y y para que llegue simplemente hacia el otro extremo ok no lo no lo ahí ahí estamos y ahora simplemente pues vamos a seleccionar todo hacemos un b y hacemos que esto llegue hacia el extremo que tenemos en estos momentos esta parte de aquí de acuerdo ahora por supuesto que esto lo tenemos que ir llenando si vamos a tener que ir rellenando la geometría respectiva y eso es definitivamente lo último que vamos a hacer hoy sí se lo prometo por ejemplo a qué me refiero a ir haciendo cuadriláteros de acuerdo entonces por supuesto que aquí como se dará cuenta nos falta por lo menos uno por lo menos quizá lo vamos a dejar ahí donde estaba así que vamos a hacer uno ups uno dos tres cuatro efe uno dos tres cuatro y efe que tener mucho cuidado de no seleccionar un vértice que está detrás porque entonces si la regamos muy elegante mi léxico no la regamos pues cometemos un error vaya y ahora ahí efe uno dos tres cuatro efe uno dos tres cuatro efe y ahí está vea nomás ahí tenemos simplemente pues nuestro primer objeto dentro de la del modelado de nuestro autobús lo que nos falta y vaya que nos falta entonces que vamos a hacer pues por supuesto vamos a guardarlo no esto es ahí por cierto estos son mis primeros experimentos para el directo que vamos a tener mañana mañana no mañana no porque yo voy a subir esto el domingo así que no definitivamente no un directo los directos que estoy emitiendo los días martes y los días viernes si no sabe que hablo pues lléguese ahí al canal día martes y viernes a las cuatro quince porque estoy creando directos sí señor sí señor vamos a ver autobús uno solamente porque después vamos a ir dando clic simplemente presionando el signo de más le decía estoy haciendo directos así que pues si se quiere llegar el día de mañana a las cuatro quince hora de mi país no sé qué hora serán en el suyo de hecho lléguese a mi canal porque ahí está el la programación del directo solamente dele ahí que le pegue el recordatorio vamos a modelar y después a animar una medusa así que he estado haciendo ahí mis experimentos y mañana hablamos del modelado mayormente definitivamente no vamos a ver nada de mañana sigo por dios en el directo que voy a emitir viernes 16 17 17 17 17 sí 17 déjeme sólo ver el calendario viernes 17 correcto entonces en el directo que voy a emitir el viernes 17 que seguramente se va a subir a youtube voy a modelar sobre todo una medusa espero poder modelarla por completo sino pues bueno en el siguiente directo lo termino de modelar y comienzo el rigging porque la vamos repito a modelar y luego a animar interesante interesante fue una idea del amigo francisco del canal busca vidas que también es un experto usuario de blender así que también lléguese a su canal y pues no le digo más damas y caballeros es usted la primera vez que viene por acá bienvenido bienvenida que bc suscríbase que es completamente gratis y estos tutoriales los hago yo digamos que bueno los tutoriales como tal los hago los días miércoles y los días domingo son los días que mayormente pues subo y los directos de nuevo día martes y día viernes 4 15 más o menos de la tarde no sé qué hora será en su país lléguese al canal y configura el recordatorio le recuerdo si quiere usted los archivos punto blend de esto que estamos haciendo pues no tiene más que llegar igual si usted quiere esto que acabamos de hacer esto está como cajita que tenemos acá pues igual lléguese con todo el gusto del mundo ahí va a estar el archivo punto blend para usted y nada más que para usted pero todo lo que vayamos haciendo va a estar ahí sin lugar a dudas también le dejo la dirección del blog a donde puede bajar como le decía el punto blend aquí abajito en la caja de descripción junto con mi dirección de patrón por si se quiere convertir en uno de mis maravillosísimos llamados benefactores junto también con mis direcciones de de las redes sociales y un link de compra hacia mi libro cuentos desde el desempleo y otro de lectura en línea hacia mi libro la redención del olvidado nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre